Hola, bienvenidos, bienvenidos a Hoy nos toca la noche, bienvenidos a este programa en el que les contamos la actualidad y les contamos lo que ocurrió en otra jornada muy movida. En una jornada en la que, como todos ustedes saben, el viaje del ministro Nicolás Dujovne a los Estados Unidos, a Washington, para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se ha cobrado el centro de la escena. Y también de esta cuestión y de parte de lo que fue anunciado en la jornada de ayer, se ocupó el presidente Mauricio Macri en un discurso que fue su primera presentación pública frente, en este caso, a empresarios. Ante la Unión Industrial Argentina y otra cantidad de empresarios y funcionarios, el presidente defendió la forma en que se está llevando adelante la resolución de esta crisis y habló de los esfuerzos que habrá que hacer a partir de ahora. Ayer les hablé de las dificultades que estamos atravesando, de las tormentas que se desataron en los últimos meses y que nos trajeron tanta incertidumbre. Está claro, yo creo que está clarísimo, que cualquier estrategia de desarrollo sostenido y en el cual podamos creer, empieza por el equilibrio fiscal. Inflación crónica que arrastramos hace años, entre otras cosas, impidió que se desarrolle un sistema financiero sólido, que potencie el sistema productivo. Yo tengo claro cuál es el camino para salir de esta tormenta y estabilizar la macroeconomía, enfrentar la verdad, ponerla sobre la mesa y resolverla, requiere de hombría. Y eso es lo que siento que los argentinos tenemos y que tenemos que poner en este momento. Esto ocurría prácticamente sobre el final de la jornada, pero antes, en el cierre de los mercados, se esperaba que hubiera una respuesta positiva a las medidas anunciadas. Los mercados fueron lo suficientemente cautos como para esperar el resultado de la reunión en los Estados Unidos. Quien se quedó fue el titular del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo, para intentar desde el Banco Central parar el aumento del dólar. El banco vendió 358 millones de dólares para intentar calmarlo. De todas maneras, se disparó 75 centavos y se ubicó en 39,79. Había estado casi 40,50 en algún momento de la jornada en la City porteña. 1,9% en alza el valor del dólar en la jornada de hoy. Y a esto se suma un pronóstico de los mercados, el relevamiento de expectativas de mercados, el REM, que recopila el Banco Central de la República Argentina, y que indica un incremento en los pronósticos de inflación para el año 2018. El interanual, que fue tomado como la sumatoria o la recopilación de varias de las consultoras que hacen estos relevamientos, da un 40,3% interanual. Un 8,5 por encima de la encuesta previa. Y la inflación núcleo, pronosticada, subió un 10% para ubicarse, en este pronóstico del REM, en 40,5% para 2018. Uno de los que se despidió del gobierno es uno de los que era vicejefe de gabinete hasta hace horas, nada más. En la reformulación del gabinete nacional, esa figura de alguna manera desapareció. Ha quedado como vicejefe de gabinete Ibarra, que es uno de los grandes amigos del presidente Mauricio Macri. Pero Quintana decidió despedirse de una manera bastante particular. Estuvo por última vez en sus oficinas. Antes le habían ofrecido quedarse en un cargo de alguna manera simbólico. Algunos hasta especulaban con la posibilidad de que el cargo se hubiera creado especialmente para que se quedara. Pero Mario Quintana decidió que se va a dedicar a la actividad privada y que por lo tanto no aceptaba el convite de Mauricio Macri. En esa despedida de sus asesores, en la última visita a las oficinas, según contaron quienes estuvieron presentes, lo hizo a través de una carta, un poema, en realidad de un monje budista, que comienza diciendo, no digas que partiré mañana porque todavía estoy llegando. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se ha convertido en uno de los voceros de este nuevo gabinete nacional. Y hoy fue el momento de anunciar lo que había ocurrido en un llamado telefónico de 15 minutos entre el presidente Mauricio Macri y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la previa de la reunión que iba a tener Nicolás Dujovne con Christine Lagarde en Washington. Este llamado telefónico que fue tomado con gran importancia por lo que significa el apoyo del presidente de los Estados Unidos para el avance de las negociaciones, fue contado a la prensa por el propio ministro Frigerio de esta manera. Me llamó para manifestar su apoyo en este momento complejo que está viviendo la Argentina y en el marco también de la visita del ministro de Economía Dujovne a Washington. La expectativa que tenemos es de poder cerrar un acuerdo complementario al que teníamos que le brinde a la Argentina la posibilidad de cerrar su programa financiero, es decir, de no tener necesidades de acá al 2020 de salir a tomar deuda. Eso es necesariamente una noticia que está esperando el mercado y que creo que va a servir para salir de este momento, de este clima de incertidumbre. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Qué lindo que está hoy. Prolijo sobre todo. Gracias. Quisiera decir lo mismo. No, mentira. Pequeño. Prolijo. ¿Cómo prolijo? Pero una pequeña humorada si a mí no tenía que ver con usted. Le queda muy bien el traje. Bueno, a propósito de trajes y a propósito de gente que se pone traje para vocaciones especiales, Sí, está en la de hoy, ¿no? Obviamente aparecen los que... Todos tenemos entre nuestros amigos aquellas personas que vienen a responder preguntas que nadie les hizo. Y, bueno, una cosa son los sectores productivos afectados por las medidas del gobierno, otra cosa son los sectores sociales afectados por las medidas adoptadas por el gobierno, y otra cosa es la aparición de algunos representantes políticos que, bueno, han tenido su aparición en las últimas horas para venir a dar su opinión frente a todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Si te parece, vamos a ir avanzando en un ratito con el tema de lo que pasó con los gobernadores y todo esto, pero vamos a empezar a desgranar de a poquitito lo que pasó en la última etapa de este día con Dujovne, Washington, Lagarde, el presidente Trump y toda esta historieta que, por supuesto, nos pone en el centro de la escena del mundo. Hubo una suerte de teléfonos descompuestos porque algunos medios, puntualmente dos de ellos, avisaron como alerta a primera hora de la tarde-noche, o sea, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, tiraron como alerta que el FMI había manifestado que, no, todavía estamos, veremos, y eso no fue bien recibido, pero el resto de los portales no daba noticias, no replicaba esa misma información y recién cuando tuvimos una información oficial decía que estaba todo en orden, que el FMI estaba viendo cómo hacía para reconsiderar, pero que estaba todo en orden, todo encaminado, más el llamado a Donald Trump y todas esas cosas. Claro. A propósito de las cuestiones que tienen que ver con el presidente Trump y el presidente Macri, además del encuentro que van a tener en fin de año, en noviembre, cuando sea la cumbre del G20 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, habrá una previa que seguramente formará parte también de esta cuestión de la consolidación de la relación, pero además del apoyo de Estados Unidos. Sí. Generalmente hasta ahora los gestos públicos que tenemos de Donald Trump son frases cortitas, tipo tweets, incluso ha habido algún que otro tweet, llamados cortos. ¿Qué es lo que trasciende de esos llamados? Lo que ellos quieren que trascienda. Sí, porque la realidad es que Trump y Macri se conocen desde antes de ser presidentes, ambos han tenido otro tipo de vínculos, otro tipo de diálogos y son personas que hablan libremente. Bueno, Macri habla inglés, no por ahí con la mejor pronunciación que uno espera, pero habla. Pero se hace entender muy bien. No es que se hace entender, habla. Habla fluidamente inglés y entre ellos puede mantener una conversación fluida entre dos personas que se conocen. Y bueno, hay que recordar siempre que Donald Trump es el presidente del país, que tiene el accionista mayoritario, podría llamarse de algún modo, del Fondo Monetario Internacional. A propósito de esta cuestión y de ser el accionista mayoritario, hoy circuló una versión que después fue absolutamente descartada, sobre todo desde voceros que estaban trabajando en las puertas del Fondo Monetario Internacional, colegas, algunos de ellos, a propósito de que podía llegar a haber incluso un préstamo que viniera directamente de los Estados Unidos. No, esto es un apoyo del presidente Trump para que la Argentina pueda llevar adelante este acuerdo con el Fondo, que comenzó con la reunión que mantuvieron hoy, primero Lagarde con Duhovne y después la cuestión de los equipos técnicos, ¿no? Totalmente. La reunión de los equipos técnicos son para la letra chica, para mostrar los números finos, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren mostrar. Y después, bueno, obviamente está la foto principal, pero las personas enviadas tienen que llevar, son pilas y pilas de papeles y números y ecuaciones que nadie entiende. Lo cierto es que a esta hora, por lo menos, y con este tipo de cambio de dólar y con las medidas anunciadas y las retenciones reimplantadas y todo eso, no haría falta en prima fase, llamarlo de algún modo, una mejora en la oferta del fondo. Bien, sino que simplemente sería el adelanto de este pedido por el gobierno argentino. Exactamente. El ministro Duhovne, a la salida de esta reunión, habló con nuestros colegas allí presentes en una improvisada conferencia de prensa y esto decía. Se trata de mejorar los términos del acuerdo que firmamos en junio, de manera tal de reforzar el programa. La Argentina ya ha dado pasos en los últimos días con el anuncio de medidas fiscales. Estamos conversando con el fondo sobre cómo seguir avanzando para que el impacto de todo el apoyo que la comunidad internacional nos ha dado cuando cerramos el acuerdo de junio pueda materializarse en una clara mejora en los indicadores financieros de la Argentina. No puedo hoy dar tiempos. Pretendemos que sea votado en el board que se va a llevar adelante en la segunda mitad de septiembre y para eso tiene que haber acuerdo técnico antes de ello, pero lleva unos días porque tiene que pasar por los distintos departamentos del fondo. Entonces, por más que vayamos logrando entendimientos en cada uno de los temas que estamos discutiendo, luego todo esto requiere un proceso formal para finalmente que tenga acuerdo a nivel de staff y que pueda ser llevado a la junta directiva. Muchos de los problemas que está mirando el mercado los está viendo, digamos, con el espejo retrovisor, porque Argentina hoy está dando progresos muy, muy fuertes en materia fiscal, en materia de adaptarse al nuevo contexto de financiamiento externo y también tenemos que tener paciencia porque va a tardar en reflejarse eso en los indicadores financieros. Antes de todos estos anuncios hubo una reunión con el departamento del Tesoro, que en Estados Unidos no tiene el Banco Central, la autoridad monetaria es el Tesoro y se reunieron puntualmente con el Secretario para Asuntos Exteriores del Tesoro, con lo cual estaba empezando a ver la cuestión monetaria y, bueno, el resto del equipo Duhovne ya está volviendo para la Argentina y quienes se quedaron allá son el Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, tenemos a Rodrigo Pena, Guido Sandleri, Santiago Pausili y los representantes del Central, entre ellos Pablo Kirchner. Claro, que no había joca puto, esto era parte de lo que contábamos en el inicio del programa. Pero vamos a consultar a Carlos Sarazaga, que es economista, asesor de la Reserva Federal de Dallas, que está en comunicación telefónica con nosotros acerca de diversos aspectos que tienen que ver con estas reuniones y el significado que tienen en términos financieros y en términos también económico internacionales para la Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Te saluda Lorena Toso aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuando se empieza a leer desde los mercados y desde el ámbito de los mercados internacionales, por sobre todas las cosas, este tipo de resoluciones y de cuestiones que, si bien son de emergencia, parecen tener un viso de acomodamiento de las circunstancias. ¿Se leen con buenos ojos? ¿Se espera que finalmente esté la firma y avance todo esto dentro de dos semanas? ¿Cómo funciona? Sí, yo creo que el Fondo Monetario tiene una visión mucho más moderada que en el pasado, porque recuerdan lo que pasó cuando le soltaron la mano al gobierno de la Rúa. Y obviamente creo que hay conciencia en Estados Unidos que es muy importante que no haya una crisis institucional nueva en la Argentina, o sea que por lo menos el gobierno de turno termine su mandato, porque si no podemos entrar en la vorágine de Venezuela y esto obviamente no le conviene a nadie, ni a los argentinos ni a los Estados Unidos. O sea que hay una conciencia de que hay que contribuir a que el gobierno actual pueda llegar a financiar los gastos que tiene que enfrentar y luego hacer un voto de confianza en que los argentinos van a elegir para el futuro una administración que tenga una política de Estado prudente. Es una apuesta, no está claro, ¿no? Pero en este momento el problema realmente, la gran pregunta que se dan los mercados es qué va a pasar en el 2020. Claro, qué va a pasar con la selección del 2019 y qué va a pasar con el futuro gobierno. Vos hablás de una política de Estado prudente de la próxima gestión. En ese punto, ¿qué entiende el Fondo Monetario Internacional respecto de la posibilidad o no de la prudencia de este gobierno, hasta la vista que hemos tenido que recurrir al fondo con un préstamo enorme y prácticamente histórico en el mundo? Bueno, obviamente que este gobierno hizo una apuesta que el crecimiento económico iba a resolver los problemas. La apuesta no salió bien y había muchos que puntualizamos que el problema de esa apuesta es justamente lo que estamos hablando. Los inversores internacionales se preguntaban qué va a pasar en el 2020, ya en el 2016. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una larga trayectoria de violar tratos internacionales, de no pagar sus obligaciones internacionales cantando el himno. Una cosa es decir, miren, no tenemos plata para pagar, ¿qué hacemos? Y otra cosa es este equipiante que tuvimos en el 2001. Entonces, digamos, la Argentina tiene que levantar una herencia de mala reputación que es muy complicada levantar para cualquier administración. Y entonces, el problema es, quien está a cargo del 2020, no importa quién sea, va a tener que lidiar con este problema de la reputación argentina. Y yo diría, con esto vamos a tener que lidiar a los argentinos por una generación. Por una generación. ¿Es esta una oportunidad para la Argentina si se transforma verdaderamente en un buen ejercicio de todo lo que va a significar hacer el esfuerzo, el ajuste y demás? Yo soy más optimista porque creo que finalmente está pasando lo que tenía que pasar. El dólar estaba muy barato, o sea, básicamente la Argentina con el dólar no podía exportar, dado el nivel de la ineficiencia de la estructura productiva. Yo creo que ahora la Argentina va a poder exportar más, va a tener que importar menos, y con esto vamos a tener los dólares propios para empezar a pagar nuestras obligaciones con nuestra propia plata, en vez de tener que pedir prestado todo el tiempo. Así que esto es una cosa positiva. Ahora, hay que sostenerla en el tiempo. Carlos, muchísimas gracias por este contacto telefónico con nosotros aquí en Buenos Aires. Un gran abrazo. A contar una vez. Que estés bien, hasta luego. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y por supuesto de las medidas que fueron anunciadas por el ministro Duhovne en el día de ayer y que tienen y han tenido largas repercusiones en las últimas horas. ¿Nos vamos con nuestro invitado? ¿Te parece? Dale. Tengo muchas ganas de escucharlo, además. Sí, que está de gira. Sí, ¿cómo le va, Eduardo Bussi? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Tranquilo, no hay problema. Que se parecen tanto. Igualmente, gracias por estar aquí. Hoy lo escuchaba en algún momento con cierto optimismo a la hora de pensar que esto es un momento en el que hay que apechugar la historia, pero pensando en cómo se va a utilizar ese dinero que esta nueva metodología del cobro de las retenciones a las exportaciones y demás ha decidido el gobierno. Digo, esa es como la cuestión de la balanza. Digo, vamos a poner el pecho a las balas, pero ¿qué van a hacer con este dinero? ¿Tienen dudas sobre eso? Bueno, ese es el tema. O sea, en primer lugar, bueno, primero agradecerle la invitación a la producción, a ustedes, primera vez en este canal. Esto que pasó de que haya otra vez retenciones, que signifique una transferencia de recursos, que en lugar de andar por el interior generando empleo, producción, construcción, industria, sea capturado por esto del ajuste, en general al productor no le gusta. Pero, ¿se acuerda de Guillermo Moreno? Y el malestar se le pasa, digamos, o por lo menos lo puede simular, porque el manotazo del 2008 fue de tal magnitud, además con un... Yo he visto un presidente ayer pedir disculpas, y se lo vio consternado, se vio claramente que tomó una decisión que no quería tomar, que no le gustaba tomar. Para nosotros es también, dicen que mal de mucho, consuelo tonto, ¿no es cierto? Bueno, que la industria, los servicios, la minería sean parte del esfuerzo, también alivia un poco. No es solamente el sector agropecuario. En el 2008 fue, las retenciones tenían el 58% llegaban, dependiendo a cuánto cotizaban las hojas. Entonces, aquello era una confiscación autoritaria, que significó la revuelta fiscal, que significó. Esto es un trago amargo, un sapo que hay que tragarse, siempre y cuando el esfuerzo sea compartido con más sectores. Y ahí viene la otra gran pregunta, el asunto que quede claro, el para qué. Si ese equilibrio fiscal, por fin, ordenamiento de la macroeconomía, por fin, que permita luego bajar tasa de interés y poner las bases para un modelo que empiece otra vez a producir y exportar, como bien se decía recién en el informe, con un dólar alto se exporta más, importa menos. Digo, si ese es el camino, entonces retomamos el camino, en vez de andar por la cuneta volvemos otra vez arriba a la ruta. El problema es si no se calman los mercados y seguimos poniéndole plata, la hemorragia está de 100, 200 millones de dólares todos los días para que cuatro chantas, digamos, terminen haciendo negocio. Este es el problema. De todos los sectores productivos que los porteños conocimos en 2008, hubo un comunicado de la CRA que fue bastante duro. Y sí, porque el gauchaje también señala, porque ¿sabes lo que pasa? Hay contextos y contextos, ¿no? Si esto estaría pasando a finales de... Perdón, aclaro, la CRA habló de quien traiciona una vez, traiciona siempre. Yo lo hablé con el presidente esta mañana. Uno puede estar desilusionado, puede estar consternado, puede estar... Pero traición es un término para mi gusto demasiado... Yo no lo hubiera usado. Yo digo traición. En realidad Macri le cumple a uno de los sectores que más le cumple. Puso dos dirigentes del sector como ministro, hizo una cantidad de ordenamiento del comercio de trigo. Todo lo que Guillermo Moreno bloqueaba, acá se ordenó, volvimos a recuperar mercado. Es decir, se eliminaron retenciones desde el primer día. Ahora hubo que regresar. Bueno, dicen que por dos años... Bueno, pongámosle fecha, que sea por dos años. No como el impuesto al cheque que se puso y ya lleva 15 años. Sí, el provisorio seguimos todavía. Más, 18. 17, 18. Desde el 2001. 17 años. Así que fíjate. Entonces, bueno, si es dos años, que sean dos años que quede escrito. O sea, en estas cuestiones Macri vino cumpliendo en gran medida un contrato con el sector agropecuario. Decir que esto es traición me parece medio duro. Sí, me parece también que hay que decirle, mire, presidente, no tenemos que tragar este sapo, no hay condiciones para otras 125, no hay condiciones para una rebelión fiscal en la ruta y una cosa... No, no es eso. Va a haber broncas, alguna asamblea, alguna cosa, pero de ahí no va a pasar. Ahora, lo que sí hay que decirle, vayamos a la senda de la producción y no de la timba financiera, porque al final también lo que se compró del Levaki, que se va venciendo, entonces van al dólar y todas esas cosas. O sea, que la timba financiera del presente también es consecuencia del pasado inmediato. Claro, claro. Entonces, digamos, hay que tratar de que se ordene esto, se equilibren los volúmenes de dólares ofrecidos y que podamos convocar. Y ahí viene una cuestión que es política, no económica. Yo no sé si Marcos Peña es la persona. ¿Tiene dudas sobre Marcos Peña? Yo sí, las tengo porque se fueron gente valiosa, me parece. ¿Usted siente que separó más que unificara? Me parece que, digo, que Praga, que el pibe Lustó, que Melconian, ¿cuántos se terminaron yendo? Entonces, digo, el fin de semana parece que se trabajó más para ver cómo se sostenía a ver cómo se le daba aire a las caras visibles del gobierno. Me parece que... ¿Por qué volverían aquellos que se fueron en la gestión de Peña? Y yo quiero recordar una cuestión, el rol de ese ministerio. Esa cosa es parlamentaria, pero en la práctica es el coordinador, jefe de gabinete, coordinador de ministros. En el conflicto del 2008, terminó el voto de Julio Cobos y al otro día renunció Alberto Fernández, que era jefe de gabinete. Es el fusible. En esta situación donde decimos, estamos en emergencia, cuando estamos en emergencia, tomamos la medida económica aún antipáticas que hubo que tomar, pero también refrescamos y mostramos a propios y extraños que somos capaces de reinaugurar, reinventar, refundar la propia gestión. Y no reducir a la mitad de los ministros, pero que sigan siendo todos más o menos lo mismo. En ese punto hay mucho de gestual, además de político, en esto que usted manifiesta, y tiene que ver también con aquello que cada uno está dispuesto a dar a la hora de generar un diálogo que sea verdaderamente positivo. La postura que usted está mostrando y contando, imagino que representa a un buen sector de lo que se llama el sector agropecuario, pero digo, en ese punto usted está diciendo bueno, vamos a hacer el esfuerzo, pero hay que tener las reglas claras sobre este esfuerzo. ¿Y el para qué? ¿Cree usted que esto va a pasar también con, por ejemplo, la oposición o los gobernadores, sean del signo político que sean? La oposición se sorprenden, dicen que nosotros se enteraron por televisión, qué sé yo. Bueno, a lo mejor exageran, hay mucho oportunismo, estamos muy cerca del proceso electoral, pero también se necesita alguien en el gabinete con muy buena relación con esos gobernadores, con la política, que sea capaz de llegar a grandes acuerdos. Este es un momento de grandes acuerdos, de grandes consensos, de volver a la producción como eje principal. Se necesitan actores y artífices de esa lógica de construcción y de búsqueda de solución. Yo tengo mi duda, que el actual jefe de gabinete, algunos dicen, no, pero justo en el medio de la tormenta, y a lo mejor era en el medio de la tormenta, qué sé yo. Además yo tengo una ventaja respecto de muchos otros. Yo soy inimputable, puedo decir estas cosas, puedo tener un poquito de autoridad, qué sé yo, por todo lo que uno transitó, pero como soy libre pensador, puedo decir lo que pienso. A ninguna cuestión partidaria, ni mucho menos. Hace meses que estamos todos hablando, un poco sin saber, de cuestiones de cosechas y lo que fue la sequía, después la inundación. Fue grave. Gravísimo. Y de hecho, gran parte de la pérdida del PBI corresponde a eso. 8 mil millones de dólares dejaron de entrar. 700 mil camiones dejaron de viajar. Bueno, en función de eso, estamos todos esperando como si fuera un mito de la llegada del Mesías, que puede llegar a pasar en diciembre y enero. Puntualmente, explicándolo al porteño promedio, ¿qué puede llegar a pasar en diciembre y enero con la cosecha? Hay inyección de plata fresca, trigo, hay una... ¿Qué es lo que se cosecha ahora? Se cosecha trigo. Nosotros consumimos como país 4 o 5 millones de toneladas, las otras 15 millones se pueden exportar, vamos a estar cerca de 20 millones. Por eso yo a veces digo que nosotros podíamos regalar todo el trigo, lo regalamos, las 4 o 5 millones se las regalamos. Porque el trigo vale 6 pesos el kilo y el pan vale 60. Entonces, si regalamos todo el trigo, el pan valdría 54. ¿Me explico? O sea, esas 4 o 5 millones las usamos para consumo interno, lo demás se va. Son más de 3.000 millones de dólares que ingresan entre diciembre, enero, febrero. Enero, febrero con esa cosecha. Sumado después a la cosecha gruesa. ¿Qué es la cosecha gruesa? La cosecha fina es lenteja, arveja, trigo, cebada, que va a la mayor parte, va a una parte de exportación, a la sabrosa cerveza de la marca que sea. Todas, claro. Incluso las artesanales. Esa es cosecha fina. Y la cosecha gruesa es maíz, sorgo, girasol, soja. Esa es la cosecha más importante porque ahí está la soja. El volumen de maíz, esa exportación, son 38.000 millones de dólares que llegan antes del 30 de mayo. Eso, este año, entre el dólar retrasado, la mala cosecha, es lo que faltó en la economía argentina. Inclusive en el balance comercial, 8.000 millones de dólares, cualquiera sea el precio del dólar, son 8.000 millones de dólares que no ingresaron. Perdón, para frasear una frase triste de la historia, hay que pasar el verano. Hay que esperar la cosecha, diríamos. En el campo se dice, bueno, vamos a esperar la cosecha. Claro. Bueno, digo, el señor se adjudica a la porteñez, pero digo, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, soy de Salto, así que imagínense que de cosecha. Salto, lindo lugar. Nosotros sabemos que los que hemos vivido lugares de campo, sabemos... ¿Para hablar de arroyo dulce o Salto? No, Salto. Sabemos que cuando las cosas van bien en el campo, todo se modifica. Y digo, esta cuestión de el que gasta en su propia ciudad y toda la historia se modifica a partir de eso. Una mala cosecha significa un mal momento para toda la ciudadanía, pero lo que quiero preguntarle sobre esto es, hay mucha mirada puesta en qué es lo que pasa con esos granos que se cosechan, con el tema del dinero de las exportaciones. Digo, todo eso entra directamente o hay un juego de los productores a la hora de decir, bueno, no, espero el valor del grano. Esto también tiene parte de especulación. El productor más chico de la Federación Agraria, ese tiene que vender enseguida porque viene patinando, tiene poca escala. El productor mediano, más grande, tiene margen para decir, no me gusta el precio, no me gusta el escenario, no vendo. Y tiene derecho a no vender. Eso se hace en defensa propia. Por eso que la estabilidad de las reglas macroeconómicas apalancan negocios de futuro. Cuando vos ves la pata a la sota, como se dice vulgarmente, vos le ves que la cosa va funcionando, que los mercados internacionales son más o menos buenos, que hay estabilidad. Entonces, se gasta dos, tres cosechas para adelante, se compra maquinaria, utilitario, camioneta, se mete en la construcción, se mueven todas las demás industrias en función de la expectativa. Un factor importante de la economía, expectativa. Entonces, no hay especulación, hay inversión. Cuando hay inestabilidad, hay acción en defensa propia. Y hay un vivillo que está esperando que el dólar se vaya a 60 pesos, porque eso le significa más valor a la soja. Eso también existe. Me quedo con el tema de las retenciones un instante más, con estos derechos a la exportación, sobre todo por la forma que tienen, por el formato que ha elegido el gobierno, publicado hoy en el boletín oficial, con estos cuatro pesos por dólar, hasta determinado valor de dólar. Una forma innovadora. Una forma innovadora. Habría que ver la legalidad. Pero se planteó como garantía eso, como que la inflación iba a morfar esos cuatro pesos y era la garantía que no se iba a cobrar. Sí, la pregunta mía... Sí, ahora, perdón, le dejo responder eso. Pero digo, la pregunta tiene que ver con si esta cuestión puede ser no tan incómoda, no tan rupturista para el exportador, entendiendo que ahora están exportando un dólar bastante más caro que en algún momento en que se habló de retenciones y era un escándalo que volvieron las retenciones. Mira, es una forma, si se quiere, innovadora, digerible. Claro. Pero finalmente se retiene de cada dólar que se exporta, que el exportador introduce, retiene en cuatro pesos y va al mercado, va al banco central. Hay que ver la legalidad de este tema, ¿no es cierto? Los exportadores, a los exportadores hay que acotarlos, porque si hubo un problema y un defecto de esta gestión, es que a los exportadores les dio el margen que quieran para liquidar la divisa. Hacen los negocios y después ya liquidar cuando quieran. Claro. No, macho, vos haces negocios y en 30, en 90 días, 120 días, liquidad, porque la divisa tiene que ingresar. Entonces, al exportador hay que acotarle, marcarle la regla de juego. Pero este nivel de, digamos, de retención no es la confiscación autoritaria de Cristina. Claro. Ahora, esperemos que no sea en vano. Es optimista. Esperemos que sirva para que se equilibren los números y para que podamos arrancar en otra lógica, viendo cómo bajan las tasas de interés, viendo cómo la gente vuelve a tomar crédito para la inversión, para el crecimiento, porque si estamos siempre ahí con el asunto, el equilibrio, y nada más que el equilibrio, perdemos de vista lo que tiene que ser un país. Un país como nuestro, un país puede ser productivo, puede crecer, puede generar empleo a partir de la actividad agropecuaria, agroindustrial, agroalimentaria. Hay que ir hacia ese camino. ¿Es optimista por sí o por no? Yo creo que no hay mal que dure 100 años, ni cristiano que lo aguante, no hay lazo que no se corte, ni tiento que no se gaste. O sea, no puede durar 100 años. Esperemos que todas estas gestiones permitan que se acomode por fin este recado. Gracias, gracias por haber venido. Un placer haberlo tenido aquí, Eduardo. Un gusto, gracias. Pausa, ya volvemos. Por eso, después de las piernas. ¿Cómo le va? De nuevo, de diciembre. Y ahora sí, ahora sí, señores. Este es el momento. Este es el momento en el que tenemos que hablar de los consejos que nadie te pidió, básicamente. Pensé que iba a ser la de los sospechosos siempre, pero es otra película. No son consejos, sino que son directamente sugerencias casi exhortos. Estamos hablando de políticos que estuvieron mucho tiempo callados. No estamos hablando ni de los sectores productivos que se ven afectados, que tienen su derecho y obviamente lo han hecho saber. No estamos hablando de los sectores sociales que también se ven afectados por las medidas adoptadas por el gobierno, sino que estamos hablando de personajes políticos que, incluso algunos de ellos estuvieron callados durante los últimos meses mientras iban pasando los cuadernos. Y hubo uno puntualmente que reapareció hoy. ¿Recomendrá? Porque viste que mientras no hablaba decía que subía la imagen en las encuestas. Y vaya uno a saber, ¿no? Pero es una cuestión que es más fuerte que él, ¿no? Vino a decir qué es lo que debería haber hecho el gobierno y qué es lo que debería hacer el gobierno y qué es lo que espera que haga el gobierno, sin aclarar mucho para qué. Algunos ya habían hablado y manifestaron su malestar por haberse enterado de las medidas del gobierno nacional por televisión. De esto nos enteramos por la televisión, digamos. A nosotros nos hubiera gustado participar, que nos llamen, digamos. Como dice el presidente de la nación, si el país está en emergencia, bueno, hay que convocar a todos los actores, todos los que quieren y todos los que están acá. Lo que queremos es ayudar, lo que queremos es sumar, lo que queremos es llevar tranquilidad a todos los argentinos. Para eso estamos acá. Hay problemas económicos, se sale. Fácil. Cuando el problema es de confianza, es muy complicado. La crisis de confianza es del gobierno para con el pueblo y para con su propio grupo de apoyo, que son los más poderosos. ¿Y los gobernadores van a ayudar a que el gobierno recupere? Vamos a ser los que marcan las constituciones, vamos a ayudar al país. Son de todos los humildes, eso es lo que tratamos, y cada uno defendiendo su provincia. Por el presupuesto, digo, van a ayudar a que salgan... Eso es lo que vamos a conversar ahora. Si hay alguien que no puede hablar de generar confianza, es alguien como Rodríguez, ¿no? Sí, digo, independientemente de que sea él o el hermano, porque quien fue presidente en ese momento, exactamente, han trabajado constantemente uno y el otro entregándose el mandato en la presidencia de San Luis. Pero bueno, apareció Sergio Tomás. Vino Sergio Tomás a los medios. Ya había empezado a aparecer de a poquito Marco Labania, después empezaron a aparecer otros asesores vinculados a Sergio. Pero los diputados ellos están trabajando hace mucho tiempo. Están trabajando hace mucho. Me refiero que apareció hablando Sergio Massa, y dijo algunas cosas que vamos a repasarlas y comentarlas. Hay un tema de empobrecimiento producto de la devaluación. Y creo que es fundamental que tengamos todos responsabilidad, pero firmeza, para resolver los problemas que vive día a día hoy la PyME, el que trabaja, el comerciante, el que no tiene trabajo. Hoy sería muy importante que la Argentina avance en cobrarle impuestos a los bienes personales, a los que tienen la guita afuera. Este es un momento para que todos reflexionemos, para que con responsabilidad, pero sobre todo con firmeza, cuidemos a la gente, le demos al gobierno las herramientas que necesita para gobernar, pero cuidando sobre todas las cosas, la realidad y lo que le pasa todos los días al ciudadano a pie, que hoy la está pasando mal. Bueno, esto era en el Consejo Federal de Inversiones. Y el mandato de los gobernadores que estaban allí presentes fue para con sus ministros de Economía, porque en el mismo momento que se reunían los gobernadores ahí con Masa y con otros legisladores y algunos sindicalistas, apareció caló entre otros, digo que no estaban nuestros planes, fue que fueran a escuchar, que se sentaran a escuchar lo que tenía el ministro Frigerio para decirles. Hubo una conversación que de acuerdo a las fuentes del Ministerio del Interior han sido fructíferas, han avanzado, tiene que ver con el trabajo para el armado de lo que será el presupuesto 2019, que tiene que entrar en días nada más al Congreso de la Nación. Hay un cuarto intermedio hasta el día jueves, pero lo que cuentan desde el Ministerio de Frigerio es que el compromiso está asumido por parte de las provincias, independientemente de las cosas que se digan para el público y para los periodistas en las puertas del Congreso Federal de Inversiones, puertas adentro y en el Ministerio la negociación va en marcha para que el presupuesto se firme y que tenga además un esfuerzo por parte de las provincias también. Bueno, como cierre de esto, lo curioso es que una cosa es escuchar la palabra de los gobernadores, que muchos tienen muchísima gestión encima, te guste o no te guste, tienen gestión encima y saben de lo que hablan y de lo que callan también. No es nada personal, pero lo único que tuvo de gestión fuera del municipio de Massa fueron 6, 7 meses de jefe de gabinete en el 2009 cuando el PBI cayó 6%. No dio la solución, dice que la tiene pero no la comunica, pero volviendo al tema de los gobernadores puntualmente, es curioso que todo esto surja cuando del paquete de ajuste los subsidios directos a las personas se los trasladan a las provincias. En fin, bueno, vamos a ir a nuestro invitado para hacer un poquito de análisis de toda esta historia, una historia que por supuesto nos tiene a todos pendientes de cada uno de los pasos y de cada una de las cosas que van ocurriendo. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, Luis Tonelli es analista político, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires. Director de carrera. Vamos a tratar de entender... Ya fui, ya fui, gracias a Dios. Vamos a tratar de entender algunas de estas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el rol de los gobernadores. Yo pensaba recién, de alguna manera es como una palabra para la tribuna, lo que dicen en las puertas del Consejo Federal de Inversiones, y por otro lado el mandato que le dan a sus ministros de Economía para negociar con el Gobierno Nacional y que salga el presupuesto que tiene que salir. Y bueno, están todos en el mismo buque, ¿no? Y el buque realmente está medio escorado, así que es la hora de la responsabilidad. Ahora, dentro de la responsabilidad está una negociación que es muy dura y se va jugando en diferentes niveles, ¿no? Porque bueno, está el presupuesto, para aprobar el presupuesto es decisivo, pero también está el minuto a minuto que estamos sufriendo con respecto al dólar, eso es otra cosa, otra cosa completamente diferente. Ahora, si hay, obviamente, incertidumbre respecto al presupuesto, esto vuela, pero esto vuela también en sí mismo, ¿no? Digo, si está subiendo el dólar, la gente compra, es la única mercancía que cuando sube la gente compra más, ¿no? Claro. Para cuidarse. Así que ahí hay muchas dinámicas que vienen juntas, y estas dinámicas se llaman crisis, y el presidente lo ha reconocido, ¿no? Ha dejado las metáforas meteorológicas, que nos obligaban a los politólogos a saber de tormentas, lloviznas y granizo, y le ha entrado directamente al problema mirándolo de frente, ¿no? Como el poema de Pavese, ¿no? Ya que Quintana se despide con un poema vietnamita, yo puedo decir, ¿no? Ha llegado la muerte y tiene tus ojos, ¿no? Y eso se llama crisis. La Argentina es un país formateado por la crisis. Claro. Y no nos es extraña la crisis, y es el momento de la decisión, ¿no? Así que bueno, estamos ahí, estamos en eso. No quiero ser dramático, pero sí, la situación es muy, pero muy difícil, ¿no? Resulta creíble los gobernadores en... O sea, cada uno tendrá su opinión, pero resulta creíble en los papeles la intención de colaborar o es una forma de imposición. Esos conceptos, digamos, como credibilidad, confianza, consenso, yo los guardaría para otro momento, ¿no? Ahora estamos en la política con el cuchillo entre los dientes. El gobierno tiene una debilidad frente a los gobernadores. Les ha pasado plata y por ley. Claro. Que es fantástico, es bueno. Sí, sí. Es bueno, está recomendado por el CPEC. Pero no para este momento, a lo mejor, ¿no? Pero cuando vos necesitás negociar con alguien, no en una negociación, en donde sea, yo como director de la carrera de Ciencia Política, somos todos buenos, somos todos bien pensantes, todos somos politólogos, todos somos divinos. Ahora me tengo que poner el cuchillo entre los dientes cuando tengo que negociar algo muy duro en una situación compleja. Y entonces hoy los gobernadores, la mayoría, no tienen problemas fiscales. Están por sobre la línea de explotación. Esto se los resolvió el gobierno, el problema. Claro, claro. Entonces ahora vos necesitás negociar y para que levanten la mano siempre necesitas una roldana, ¿no? La Constitución está pensada así. Lo dice el preámbulo de la Constitución. No dice we the people, nosotros, el pueblo. Dice nosotros, el pueblo, reunidos en el Congreso Constituyente por voluntad de las provincias. Entonces los gobernadores de las provincias son socios del Poder Ejecutivo. Yo no sé, yo no sé realmente, te digo Nicolás, ¿no? ¿Por qué no se los invitó a Washington? Porque en Washington hay un señor que se llama Caldadelli, que estudió en Cambridge, pero sabe mucho de la Argentina, y que es el que nos está evaluando. Y sabe que sí, los gobernadores, claves, no apoyan esto. Esto se va al tacho. ¿Vos pensás entonces que deberían haber llevado, digamos, un grupo de gobernadores? Bueno, es ridículo que se haya quedado Niki Caputo. Es Niki, me equivoqué de Caputo. Sí, me pasó lo mismo hoy, pero Luis. No, sí, Toto, como lo lleva el presidente, ¿no? Es ridículo. Vos tenés que llevar a todos ahora, ¿no? Porque están negociando algo que va a contribuir de alguna manera, quizás difusamente, no es lo que te digo, ¿eh? Pero a esto que es la llegada de los marcianos, que es el dólar. Imagínate que hoy, digamos, bueno, ayer habló el presidente, habló el ministro de Economía, que creció más de dos puntos, el 2%, ¿no? Más de dos, dos y medio, casi. Dos y medio, es una barbaridad. Una barbaridad. Esto pasaba en todo, es una barbaridad, salimos todos corriendo. Hoy subió de vuelta. Un 80 casi. Después del abrazo de Trump y todo eso. O sea, eso es difuso, eso sirve, obviamente, en mediano plazo. Sí. Pero necesitamos apagar ese incendio. Y ese incendio es muy complicado de apagar. Porque si lo apagás con reserva, es un desastre. Si lo dejas ir, el pánico te lleva a sacar plata. Una pequeña que tiene que ver con algo que decías antes para no perder el hilo. Vos hablás de crisis y hablás de que estamos relativamente acostumbrados a las crisis. Estamos formateados por la crisis. Ahora, en ese formateo por la crisis, ¿en algún momento vamos a aprender de esas crisis? Porque si no, es como llevar adelante prácticamente las mismas maneras de resolver esas crisis o los intentos por resolverlas para volver a caer nuevamente en una crisis. Vos viste cuando estás en una pareja y sabés el problema, pero no lo podés resolver, porque es un problema estructural. En la Argentina tiene un problema estructural, ya sabemos cuál es el problema estructural, ¿no? O sea, en un momento nos quedamos cortos de dólares y ahí empieza el problema. Bueno, es así, lo descubrió un señor que se llama Díaz Alejandro en 1970, la restricción externa. La economía crece, cuando crece nos parece fantástico y normal que Londres salga más barato que Bernal, que es donde yo pululaba de chico. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema, claro. Entonces digo, en general el gobierno peronista asume, cuando estamos en el piso, la economía devaluada sale barata a la Argentina. O capacidad social instalada, no necesitas inversión. Empieza a levantar la economía. Todos contentos, le meten, pero pasta y pasta, pasta al consumo. Llega un momento, vamos a la reelección, o a la reelección, o a la re súper contra san reelección. Necesitamos reformar la constitución, necesitamos entonces la clase media. ¿Qué mejor para la clase media es meterle un 1 a 1? Siempre que se metió el 1 a 1 fue el dólar hegemónico. Videla, Menem, Cristina. Pasaporte al desastre. Entonces empieza el desastre. Cuando empieza el desastre, ¿qué dice mi tía Nacha que nos está mirando? También de Quilmes. Le mandamos un beso a la tía. Un beso grande a mi tía Nacha que es mi madrina. Mi tía Nacha dice, es porque se están robando todo. Entonces que vengan los que no se roban. ¿Quiénes son los que no se roban? Bueno, un partido centenario al cual yo estoy afiliado y pertenezco. El radicalismo o la coalición no peronista. O sea, me sé la alianza o esta. Pero la verdad, obviamente la corrupción es horrible, es un problema enorme, pero aún sin corrupción tenemos un problema estructural grande, que nuestras exportaciones están al mismo nivel desde el 2012. Claro, no han variado. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Fíjate, en un segundo explicamos la crisis. Sí. Tengo una pregunta relacionada con el invitado que tuvimos hace un rato, pero creo que el video que tenemos para mostrarle me sirve para redondear la pregunta. Bueno, vamos a ver lo que pasaba hace algunas horas, nada más, hace un ratito nada más. La diputada Elisa Carrió y una de las grandes socias de la coalición Cambiemos, pero claro que a veces va y viene con esta cosa de la sociedad. A veces dice cosas que convienen al gobierno y otras veces creo que el gobierno preferiría a no tenerla tan cerca. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía anoche en Todo Noticias. Les digo esto. Vamos a vivir los seis meses más difíciles de la Argentina, pero vamos a hacer todo lo necesario para que esa luz que venga en el camino beneficie a todos los argentinos para siempre y se termine la patria del privilegio, la Argentina de los círculos, de las corporaciones, de los golpistas. Y cuando dije esto, sí, yo le dije a Mauricio, Mauricio, ¿vos estás dispuesto a morir en la Casa Rosada? Sí, me dijo. Ah, bueno. Entonces vamos a decir que nosotros en el helicóptero no nos vamos. Los peronistas saben que yo digo la verdad, ¿eh? Saca mi cadáver. Y además voy a manejar pistola por si acaso para que no me metan presa al señor Delía. Pero sería de vino a Delía matándome a mí. Sería un final heroico maravilloso. Así que no joroben. Esperen las elecciones. Y no maten a los pobres. Porque ustedes ponen muertos, muchachos. Yo lo vi en el 2001. Más allá de las últimas apreciaciones, la idea central. Recién escuchábamos a Bussi decir que de noviembre a diciembre a mayo ingresaría al fisco 32.000 millones de dólares. ¿Cómo se hace para llegar a mayo? Tengo el teléfono de Nicolás Dujón, ¿no podemos llamarlo? Me refiero políticamente, sobre todo con estas declaraciones de Carrió. No, hoy mirá, el tema es el siguiente, ¿no? Dicen que la crisis es política. En realidad la crisis es una crisis de confianza que te traslada al dólar y eso te mueve todo, ¿no? ¿Por qué te mueve todo? Porque no sabes quién sos cuando se te mueve el dólar. ¿Cuánto valemos? ¿No? Dicen que Perón, Perón, ¿cuánto vales? Bueno, nosotros, ¿cuánto valemos con el dólar moviéndose? 10, 15, 20, no sé cuánto. Entonces, en ese tembladeral, que es un tembladeral ontológico, porque no sabemos quiénes somos, porque hoy el modo que nos comunicamos diariamente, más allá de este programa donde estamos hablando y escuchándonos, es a través del dinero. No necesitas hablar. Vas a Cuala Lumpur, así, agitás dólares y ya sabes quién sos. Si eso se te mueve, y con respecto a los precios internos, entonces hay un problema realmente donde la gente no sabe quién es y está nerviosísima y eso te mueve todo. Resuelto este problema, de alguna manera, aparecen los otros problemas, aparecen las otras cuestiones. ¿Cómo se llega? Discurso presidencial. Discurso presidencial, lo escuchás desde el punto de vista estético, estuvo muy bien. Le habló con el corazón al corazón de los argentinos, y quizás es lo que tiene que hacer un presidente. Después habló Nicolás Dujeovni y le habló a los inversores y a los tenedores de bonos con el Excel. Y se supone que eso también tiene que hacer el ministro de Economía. Entre los dos discursos hay un bache que da miedo. Es cómo vos llegás a déficit cero, sin hacer que haya más pobreza en la Argentina y que los argentinos no sufran, que era el discurso del presidente. Eso es política. Eso en este gobierno, realmente, después de la locura del sábado y domingo, está un poco en entredicho. Porque si no podés hacer prolijamente un cambio de gabinete, quien no puede lo más menos, no puede lo más máximo, decía Catita, que ustedes no saben ni quién es. Bueno, vos no conocés, decís que no. Ni Marshall, ¿no? Ni Marshall, hermosa, hermosa. Entonces digo, ahí en el medio falta ponerse muchísimo las pilas. Entonces yo creo que se avanzó bastante, se avanzó bastante en la reducción de ministros. Porque, o sea, los mini ministros coordinados por el trío gerencial, del tipo Delivery Unit de Tony Blair, me parece fantástico, ¿viste? Pero un domingo a la tarde. Ahora, cuando hay crisis, vos necesitas unidad de mando. Claro, claro, claro. Entonces vos decís, un ministro de Economía que no sea un mini ministro, un ministro de Producción que no sea, y no lo estoy diciendo por la estructura de la TEC, que es muy imponente, el desempeño de ministro. Está gente que tenga poder. Que comande. Inclusive dice, uy, redujeron el ministro de Salud, desapareció. Bueno, no. Me causa mucho dolor, porque Rubí está en Perú, un excelente ministro. Pero, coordinar todo el área te da poder y te da presupuesto. Exactamente, exactamente. Tú sabes cualquiera que hace burocracia. Entonces digo, este modelo lo redujiste en términos de ministerio, pero ahora qué falta, me parece. Me parece que falta el Gabinete 2. Y bien, hasta la próxima crisis, te diría. Hasta la próxima crisis. Y no sabemos cuándo fue o cuándo será. Luis, un placer enorme haberte tenido aquí. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Guau. ¡Gracias! 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 Me equivoqué el... ¿Era algo así ahora? Bueno, qué sé yo. Cosas que pasan. No, estaba bien. No, porque el último... No, me pasé hace rato que no se... Estábamos... Es verdad, no teníamos los tres. Es verdad. No podemos dejar pasar muchas cosas. No. Nosotros no lo dejamos pasar. Y lo primero que nos vamos a dejar pasar... Tiene que ver con... Qué metáfora tan poco feliz, ¿no? Y que se desprende para muchísimos lados. Y todos lo tomaron por uno solo. Acá le vamos a dar un par más. Le vamos a dar una vueltita más de tuerca. Tiene que ver con el ministro Germán Garabal. Me cuesta pensarlos como dos personas. Me parece que hay una identidad en términos de este proyecto entre Macri y Marcos Peña que es difícil de encontrar en otras duplas dentro del gobierno. O sea, es imposible. Fue un disparate haber pensado que podría haber no estado Marcos Peña después de estas reformas. Creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. Primero voy a decir que es el secretario de Cultura, Pablo Abeluto. La aclaración. Este no es el ministro. Bueno, convengamos que la primera referencia y que todo el mundo se hizo eco durante todo el día es que Tom es un gato. Inevitable. Bueno, perdón. Jerry es un ratón. La segunda es que Tom y Jerry no son Sancho Panza y el Quijote. Son enemigos. Tom y Jerry son enemigos. Se pasaron años tratando de matarse el uno al otro. Señor secretario. Batman y Robin podría haber estado mucho mejor, ¿no? No, no hay duplas, no hay duplas. No hay duplas. Hay algo más que no podemos dejar pasar. No lo dejamos pasar. Y vamos a otras declaraciones. Bueno, este señor hacía un tiempo que no nos entregaba este material tan rico. Luis Borrero Nudo. Esa plata, ¿pero usted dónde está? Está, sin ninguna duda, esta parte están en grandes propiedades que tienen, no solamente en otro país. Otra estarán como los narcos guardadas por ahí, con refrigeración. Y creo que hay plata afuera. ¿Refrigeración? Creo que hay... Para que... Bueno, vos todavía no llegaste nunca a tener plata guardada para que no te la coman los ratones. No. Tiene que darle un poquito de frío. Pero te digo que creo que... ¿Cómo sabe eso? No, perdóname, ¿cómo sé que hay que ponerle frío a la plata para que no se la coman los ratones? Pero son años que uno tiene en esto. ¿Te ha guardado, ha refrigerado? No, no, porque yo vi una película de los narcos. Jerry. ¿No? Digo. Es muy difícil de explicar porque... Ay, por favor. No, 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 obviamente, obviamente. O te quemamos las urnas, te generamos los billetes. Los billetes para los ratones. Digo, además... Lo vi, lo contó un amigo que miraba una película porno, narcotráfico. Perdón, además acababa de postular para ser columnista del programa. Hacía minutos, nada más. Creo que con esto quedó afuera. Bueno, no, tranquilamente. Puede ir a dar consejos sobre cómo guardar dólares, cómo congelarlos y... ¿Vos decís? ¿Cómo? ¿Qué lugar? Pero además, ¿qué lo pones en un freezer? ¿Cómo...? Y el ratón, pero es que hace el lugar. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Gracias por ver el video.